El Fondo de Reserva de José Albrecht de la Unión Europea ha previsto una partida de 5.000 millones de euros, de los que 184 millones se han deseado a España. Según ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, esta comunicación oficial recibida por carta es fruto de la reciente visita a la comarca del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, donde se abordaron las necesidades de la zona con los distintos alcaldes de los municipios Campos y Altariños. En el Consejo de Alcaldes, celebrados esta mañana, se han consensuado cuatro propuestas que abarcarán dos proyectos de medioambiente y sostenibilidad respecto a la reutilización de las aguas regeneradas y el tratamiento de residuos en el Complejo Medioambiental Puerto Europa. La tercera propuesta aboda al determinado metropolitano para el que el POTA, Plan de Ordenación del Territorio Andalucía, ya recoge la reserva de suelo y queda por concretar el tipo de transporte legero cuyo diseño se plasmará en la propuesta que presenta la Mancomunidad. La cuarta propuesta será elaborar un proyecto sobre la imagen de la comarca con el impulso a la marca Campos y Gildaltar y el turismo sostenible. Todas se rebajarán durante el mes de agosto para poder ser presentadas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en el mes de septiembre. De esos 184 millones, pues bueno, que tienen una serie, una reglamentación y donde se nos traslada la posibilidad y el compromiso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores con esta comarca, con esta Mancomunidad del municipio y con sus ocho ayuntamientos para que podamos presentar algún proyecto que pueda ser subvencionable, que pueda ser por el Ministerio de Hacienda, que es al final, y que ellos están predispuestos a tramitarlos y ayudarnos de cara al Gobierno de España, de cara al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, quiero agradecer, por un lado, esa comunicación y esa predisposición del Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso en concreto del Secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González Barba, que como saben ustedes, hace unas semanas escasas estuvo aquí en la comarca y estuvo visitándonos y conoció de primera mano cuál es la singularidad que tiene este territorio y sobre todo lo que nos afecta al tema de Gibraltar.